Preparación 3, 2, 1, 1 foot softball izquierda 3, 2, 1, 1 foot softball derecha 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, piqueis a fall 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, in, out 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, lateral carioca izquierda 3, 2, 1, lateral carioca derecha 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, side softball izquierda 3, 2, 1, side softball derecha 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, straddle hop 3, 2, 1, straddle hop 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso 3, 2, 2, 1, sub 4, 2, 2, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, sla мa 3, 2, 1, per oscanwe 3, 2, 1, descanso. 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 3, 2, descanso. 3, 2, descanso. 3, 2, 1, 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 descanso. 4, 1, descanso. 4, 1, descanso. 4, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, reverse straddle hop. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, one foot shuffle, izquierda. 3, 2, 1, one foot shuffle, derecha. 3, 2, 1, descanso. 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 Descanso. 3, 2, 1, lateral carioca, izquierda. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, lateral carioca, derecha. 3, 2, 1, descanso. 3, 2, 1, descanso. Saip suave 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 su 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, Straddle Hop 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, reverse Straddle Hop 3, 2, 1, descanso 3, 2, 1, descanso 5, 2, 1, descanso ¡Gracias por ver! 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 ¡1. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!